hay que ver, hay que ver lo bonito que es una canción de ese tipo en inglés aunque no entendemos la letra porque yo no estoy entendiendo ni para jore la idea de lo que este hombre está cantando pero bueno pero el ritmo ese no la cancioncilla esa pues a mí me gusta mucho y me pone contento supongo que nos pasa a una mayoría de personas de personas humanas que nuestras canciones favoritas si no hablo de reggaetón nuestras canciones favoritas están en inglés es el para el micrófono que lo tengo muy pegado a la boca que parece que me lo voy a meter dentro de la garganta bueno buenos días buenas tardes buenas noches mi nombre es en yo yo fernández vivo en españa andalucía sur de españa mi nombre o mi alias de twitter es en yo yo 308 o arroba yo 308 este es mi canal de youtube yo yo fernández y hoy os voy a aplicar voy a explicar mejor dicho un truquito me encuentro en ubuntu 18.04 lts una versión con soporte extendido y concretamente se llama bionic bieber bionic el apellido de bieber supongo perdón bionic el nombre y bieber supongo el apellido será pariente de justin bieber o de justin justin bieber pues no lo sé ahí lo dejo falta poco falta muy poco para la salida de final de la versión estable de ubuntu 18.04 supongo yo que al día 2020 algo no más o menos por ahí por ahí pero bueno hoy no quería yo hablar de un tú porque no he venido aquí a hablar de ubuntu sino que vamos a ver otra cosita que me pasa últimamente y aunque parezca mentira me pongo colorada cuando me miras no eso era una canción veis acabo de abrir audacity 222 vamos a no vamos a hall el ayúdame que en toda mi estado he puesto toda mi fe en una canción de igual que nuestra no about about audacity 222 los tres patitos y como veis está en un imperfecto en un perfecto y correcto inglés no pero todos los menús o menúes están correctamente en inglés pero mi idioma nativo es el español y el andalú entonces porque no viene a pesar de tener todo mi sistema ubuntu como estáis viendo por aquí perfectamente tengo mi ubuntu en español porque audacity me viene en inglés no lo entiendo no lo entiendo por qué nos discriminamos gente de audacity por qué por qué porque somos menos que los angloparlantes a ver queremos una explicación queremos una explicación bueno pues entonces si nos vamos a edit a preferencias y a interface interface y veis que el lenguaje está puesto en sistema si nos tomas el lenguaje de sistema que está en español debería audacity estar en español pero sin embargo no toma ya os digo que esto me está pasando en ubuntu en anarquí en cualquier otra distribución nueva que instale con audacity 222 y no me lo explico yo no me explico como el perico teniendo un hueco debajo del pico puede cantar no 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 otra canción bueno sistema si vamos a los idiomas disponibles fijaros nos vamos por ejemplo por la e para ver si viene como español no viene y si nos vamos a buscar por la s a ver si viniera como spanish spanish tampoco viene y fijaros que viene el catalán que viene el valenciano y que no sé si es decir idioma o dialectos porque si digo una cosa se van a enfadar y si digo otra se va a enfadar también españa en españa nos enfadamos muy fácilmente pero bueno lo dejaré por ahí que viene catalán euskera y valenciano y sin embargo no viene el idioma oficial del estado del reino de españa el español ni el andalú porque no viene el andalú diciendo que yo vamos a chica el audio un poquillo un poquillo de mano pues no viene el andalú entonces lo que tenemos que hacer para ponerlo en español os voy a enseñar el truquito es primero cerrarlo independientemente de la distribución que tengáis sirve este truco no nos vamos a nuestro directorio personal o home aquí en el menú en este caso es en autilus o archivos le digo que me muestre los archivos ocultos como veis no tengo ninguna cochinada aquí dentro simplemente tengo archivos personales y dentro de que ya nos muestra los archivos ocultos hay una carpeta llamada audacity guion data todas las carpetas o archivitos que tiene un puntito delante significa que están ocultos a los ojos de todo el mundo entonces menos a los ojos de dios que dios lo ve todo aunque esté oculto bueno picamos ahora city data y dentro hay un archivito que se llama audacity punto cfg que es donde guarda toda la configuración el propio audacity abrimos con el editor de textos edit en este caso estoy en genome o como dice la gente muy fisna y bueno pues nos tenemos que ir casi casi abajo a buscar locales está aquí y lenguaje igual está en blanco si tiramos por abajo veis que falta poco para llegar a lo hondo no a abajo del todo como decimos en andalucía baja por abajo niño baja por abajo o sube por arriba pues entonces aquí en el lenguaje de bajos locales ponemos es es de español guardamos aquí a la derecha nuevamente tenemos que picar nuevamente no porque no explica todavía ninguna vez pero vamos a aplicar para decirle que guarde cambios y ahora vamos a abrir nuevamente a audacity lo abrimos oh my god es un milagro recemos todos alcemos los brazos al cielo y recemos a tux porque porque tenemos audacity en español en un perfecto y correcto español o castellano como veis no y todos los menús aquí todos 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 en español y ya está así de simple así de rápido así de sencillo e indoloro como dije y simplemente si en una actualización si en una en un reinicio por una mala tarde que una mala tarde tiene cualquiera se volviera a cambiar nuevamente inglés tenéis que repetir la operación no ir al archivo vamos a cerrar de audacity ir al archivo en cuestión donde son enseñantes y aquí donde pone donde pone es que ahora le dado sin querer bueno cambiarlo nuevamente aquí a español y nada más vamos a decirle que guarde sí otra vez porque al darle ahí sin querer el puntero paula pues me ha salido ese aviso no lo tengáis en cuenta nada más así de fácil así de rápido es poner audacity en español que yo no sé que yo no sé no que yo no sé por qué no no pasa esto no que no porque no toma el idioma del sistema teniendo un puesto las preferencias el idioma y sistema y no sé por qué en las preferencias viene un chorro de idiomas un chorro grande 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 y no viene el español y no viene el español porque no porque señores de audacity que tenéis en contra nuestra de la gente que hablamos español de los hispanohablantes ya de los andaluces hablantes ya no digo nada pero bueno así que bueno nada más yo yo fernández yo yo 308 en twitter en mi blog salmorejo aquí punto com por cierto hablando de salmorejo aquí punto com vamos a entrar a él porque es mi blog sal dice salud responde no lo tengo ni en preferencias para que veáis que no tengo nada no tengo ningún ningún enmarcadores perdón no no tengo ningún blog enmarcadores no os voy a ir a memoria así de loco tomo loco tomo loco y bueno si veis aquí hoy publicado un manual he vuelto a publicar escrito hace mucho mucho tiempo que sólo publicaba audios que sólo publicaba vídeos pues ya ha vuelto a escribir un manual como en los viejos tiempos no no así que bueno aquí tenéis un manual por si queréis poner firefox más doblemente español no y aquí pues bueno paso a paso explico cómo hacerlo y por cierto aquí estoy yo conmine botar qué guapo qué guapo tú con esa gorra por favor madre mía que me enamoro de mí mismo nada más yo yo fernández yo yo 308 en twitter salmorejo aquí punto com nos vemos en otro vídeo nos escuchamos en otro audio o nos leemos en mi blog hasta otra y buena semana